Música Se arrebataron la vida De tres balas o un certero La noticia se extendía Por todo México Hasta aquí son las 2.50, ¿verdad? Hasta aquí son las 2.50 En esa torre, bueno Vamos a ver que suerte nos va tocando por ahí en el terreno de juego Ya están saltando los tres añeros a la pista Saltando los tres añeros a la pista, señoras y señores Guarda Toni por acá Pisando por acá el último Saliendo por allá al traje Vamos a ver que suerte les toca Vamos a ver si es cierto, avanzamos con la segunda y siguiente de la tarde Vamos a ver como sale esta compa Ramiro Todo listo viejón, arriba Burgos Tomolitos viejo Eso chicos Vamos a ver si es cierto Los pecos en la pista Tejano 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 Señores, en la pista Buenas tardes señoras y señores Viene el carnicero Estanca por ahí de la Juana Nuevo León Más adelante señores Como Carrera Estelar Otro de los participantes por aquí La de Meiris Adame Cuago Adame por ahí en la pista Vamos a ver Bueno Luego se puede positive Vamos a ver La segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Están pa' al andar Cuadradame y los piedreros Lo fueron a negociar Y a su rancho lo llevaron Lo empezaron a entrenar Su registro Pokerfest Y el Joker en las meñadas Un speed de 106 En sus salidas marcaba Cuatro de seis pegó al hilo Buenas bolsas les ganaba Su dueño son los Adame Y Ojinaga en su tierra De Cachutra en descendencia Alex Davila lo entrega Carlitos es el herrero Jorge Morales lo pasea Y ahí le va a los compas Pepe, Alejandro, Ramón, Bertín Pura cuadradame Hasta Ojinaga Le llegó una invitación Para una tercia a jugar A la Ria Gatra y Mincenter Juan Márquez lo iba a montar Al tejano y temerario Ese día les fue a pegar Para sacarse de dudas Los del tejano y el moro Hasta los pinos llenaron René Ramírez en sus lobos El Joker con luz ganaba De la gente De la gente